Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle Sé que llego tarde porque... Pero tenemos a Majin Vegetta aquí No me entro en el gozo de haber sacado no solamente el primer líder de 200% de la versión global Sino es un personaje precioso tío, es un personaje muy bonito Y tengo que dedicarle, aunque sea tarde me da exactamente igual Este vídeo quiero que vosotros lo disfrutéis tanto como yo No solamente con el propio personaje Sino con el equipo con el que voy a hacer el Legendary Vegeta Event Que hay una misión de Gifted Warriors Y quiero probar suerte Y es que hay que probar a este bicho también Rainbow ya con el Ez ha hecho y con todo No sé, quiero que este vídeo sea gozo, disfrute y a ver hasta donde llegan estas unidades Espero pasarme el evento Ahora elijo otro Majin Vegetta de amigo Creo que me la ha puesto el Simons Mira, aquí está Y las rotaciones que pienso llevar son Mi Majin Vegetta con este propio Vegetta Y quiero llevar la otra rotación que sea el Vegetta GT Que yo le tengo también full links al 10 Acabo de, bueno, me queda un link para el Goku Le voy a llevar con el Vegetta Eza A disfrutar de hasta donde puede llegar No le he metido equipamiento, los links están ahí Ay, 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 ay Pero también quiero ver como hace, ¿no? Y luego ya, fuera de rotaciones se van a ir Este Vegetta Super Saiyan 3 físico Y el support de Vegeta Family Así que, sin más dilación Ojito, no sé si tengo para esto Exactamente Esto es para... Me estoy pasando Super Battle Roads Esto se va fuera aquí Vamos a ver qué tal las rotas Vale, están prácticamente Así que, perfectos Se da defensa con 3 orbes Y reduce un 20% con 6 La única putada La única putada Es que en este equipo No llevo un Trunks, ¿vale? Entonces ese, creo que era un 30% de reducción Me ha parecido leer No lo vamos a tener Pero mira, ¿qué le vamos a tener? Mira, 5 7, bueno En vez de hacer Super Ataque contigo Prefiero hacerlo con el Vegetta GT Es una putada Y eso No creas que a mí me gusta muchísimo Toma, Super Ataque de primeras 3 con 4 O sea, es que yo Este personaje es que me encanta, tío Es que me da igual Como si fuese una mierda Pero es precioso Es todo lo que aporta La verdad, a mí me encanta Este Vegetta Que no lo he utilizado nunca Hasta ahora Eh, probarlo junto al Majin Vegetta Int Y hostias, ¿eh? Este Vegetta Lo tengo con 2 dupes, creo Links al 1 Y este Vegetta Que es ya full links O sea, lo he estado probando Con el Emparejado con el Goku GT Y lo de estos dos personajes No tiene Ningún tipo de sentido, ¿eh? Vale, y dejando aquí Al Vegetta Vamos a Takatam Tú me das lo mismo Tú también Y así se quedaría Las rotaciones hechas 4 millones Lo de este Vegetta, tío Es increíble Le probé ayer en un Super Battle Road Y yo ¿Cómo? ¿Perdón? Ahí está la transforma Sao Tíralo, ¿eh? Es una cosa que vi hace tiempo Eh, cómo se nota la diferencia Eh, a ver cómo se colocan ahora De Ya veis qué números Pero bueno, vamos a Porque no tengo lo de la reducción Es un putado Pero sí, además Es que sus animaciones son preciosas, tío No de este Vegetta Que se nota la diferencia de años Entre los dos Que ya Que se ve bonito, ¿no? Pero es que a la vez Al Majin Sabía que iba a hacer el Super Battle Pero después del Super El otro podría haber estado fresco El Majin ahí Que te pega Es que, mira 3,4 Patadobis de pierna Proteca Dani O sea, increíble, ¿eh? Increíble Qué bonito se ve Y quiero llegar A que reciba los golpes Por eso He pensado en poner al principio Digo, como va a Super Atacante De que yo lance el mío Va a recibir bastante Pero quiero ver esa Active Después de los 6 golpes recibidos Vale, ya hemos bajado de aquí No quiero utilizar objetos Tú te vas por Aqua Y tú a recuperar vida Y tú recuperas también Este Vegetta además Que le llevo por el mero hecho Del support Me parecen increíbles Los Awakens de estos tíos Estuve a punto de hacer vídeo Del Goku y Vegetta Que además Juntos Estos senos funcionan Muy bien Pero me parece Una bestialidad Que dé 40% A más stats A Vegeta Family Con la llegada del Eza Del Vegetta Blue Del Majin Vegetta Y cuando ya en el aniversario Llegue El Eza Del Vegetta Super Saiyan 4 LR Hasta luego ¿Sabes? Así que este Vegetta Yo si no lo tenéis Yo por eso siempre digo De tirar tanto a los vans De Heroes Están estos personajes Sus Awakens Si no los tienen Suelen estar rotísimos Los nuevos personajes Sin Awakens Están rotísimos también Hostia Tengo ahí Voy a mover el móvil ¿Cómo se me van colocando? 1, 7, 1, 4 Vamos a probar suerte Es que mira ¿Ves? Quiero las Quiero las orbes Tío Solo por el que el Vegetta Aquí reciba 8 pedazos de orbes Espero que el Que el Tech No haga No haga adicional Otro Vegetta Debería Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No hagas Vale A ver Uf 6,2 eh 6,2 Con un Duke Y Links al 10 Pero 6,2 Creo que estoy hablando tanto Que he jodido las rotaciones Pero no estoy seguro Uf Vegetta se transforma No me acuerdo Que hace la nueva pasiva Con el Leza Voy a leerlo ahora Ataque de defensa Más 150% Al principio del turno Más 100% de defensa Cuando hace super ataque Dos ataques adicionales Los Los cuales tienen Un rare chance De ser super ataque Además Porcentaje de hacer Critical hit Más 10% Con cada ataque Hecho hasta un 70% Uf Vale Tú vas a ser El pegador fuerte De aquí Y tú me vas a recuperar Vida Más que este Vegetta También está bastante bien Ojo Estoy grabando vídeo Pero bueno Bienvenido Alfredo 3,7 Sin Links Bueno Links 6,7 Y los críticos Un crítico A contratipo Es de lo más bonito Que puede Frendokan Esto va a doler Vale No 61 Cuatro y pico Yo de verdad Es que este equipo Se está convirtiendo En mis equipos favoritos Ahora Vegeta Family Majin Buu Saga Está gigarroto No tiene ningún puto sentido Qué bonito se ve también Este super center Qué bonito se ve Dokkan Me cago en la puta Necesito los golpes Porque si no Uf Es todo leído Pero bueno A ver Con dos líderes De Hostia Aquí hay support Con dos líderes De 200% 541.000 de vida Muy buenas tardes ¿No? Aquí lo vamos a tener Bastante bien buffado Realmente estoy haciendo Casi showcase Más Al de Simmons Que al mío Pero bueno No quiero que esto Sea un showcase Quiero que esto Sea vídeo de gozo Quiero que esto Sea un gozo De animaciones Intentar pasarme el evento Y para lantísimo ¿No? Y ya está No quiero showcase Del mío No eso Ya veis a los Main Dokans Por ahí ¿No? Simmons De a todo Gente por ahí Haciendo los show Que y sacando Yo ya Dokan Es para disfrutar 5,3 millones Yo aquí disfruto Como un niño chico Ya está No bujo extra movida ¡Ay! El cambio de orbes Ahí a Rainbow ¡Qué putadón! Pero bueno Vale Aquí el Eza Tiene que aguantar Bastante bien O sea Pase lo que pase Además tiene el super ataque Después de Y después del super ataque De cada uno Está bastante fresco Es un equipo que Hace mucho daño Es defensivo Que te cagas Defensivo Que te cagas Sobre todo Los personajes Staqueadores ¿No? En el caso De este Vegetta No es staqueador Pero se da un 100% De defensa Con el super ataque Además ir videando Su crítico Que luego ya da igual El tipo que te venga Tú vas a por ello Ahora Ya os digo Yo creo que esto Lo dije Con el aniversario De la Japo Esto puede hacer pupa Bueno Ha hecho Pupita 3,6 el mío Sin grandes links ¿No? Sin grandes historias 3,6 pero recibiendo Las orbes Muy buenas orbes Eso sí Que reciba Solo dos ataques Dokkan attack Ya Vale En estos eventos El Dokkan attack Dos, tres veces cae Si le pones ahí lentito Hostia Lentito El Dokkan mode Gracias Dokkan Va Creo que lo dije En el aniversario GT Hero Se va a convertir En mi equipo favorito De toda la historia De Dokkan Aún esperando Yo todavía Un Goku y Vegetta Separados ¿Vale? Transformables Constantemente A Super Saiyan 4 Creo que eso todavía Tiene que venir a este juego Vale Muchos ataques Ahí atrás Si no hay un personaje De defensa Voy solamente por Es que me traigo curación Ahí Fuck Ah voy a Voy a recibir daño Y espero que no reciba Una bestialidad de daño Que el superataque caiga Después del superataque De unos de los Ha caído antes Bueno pero creo que aguanta Creo que aguanta Ha hecho pupa Bueno lo bueno es que puedo Utilizar ítem luego después Ahí ha recibido A lo mejor el Vegetta Hubiese estado mejor ahí Confiaba en que no lo lanzase antes Pero bueno Todo críticos ¿Eh? Todos críticos El solito Ahora espero que no me mate A básicos Y seguimos para adelante No es que no es problema Que me da miedo el Stub Me da mucho miedo 2,2 A ver los básicos Mega defensa Voy a mantener ahí atrás ¿Eh? Me tiro ítem aquí No me voy a curar bastante bien No Seguimos sin ítem Aquí hemos venido a jugar Si muero Muero Mientras el superataque No se lance antes Y no me lo lance al T Vamos bien 6,2 Vamos a ver el mío también Porque ahora podemos comparar Los dos Vegetas ¿No? El cambio de Dubs ahí Genera una gran diferencia Pero bueno Ni un adicional Ni un adicional Ni un adicional 2,6 Este Vegetta Y podemos comparar El que ha habido ¿No? El de Simons con Dubs Links al 10 Y el mío sin Dubs Links al A prácticamente 1 Vale Bien Me ha esquivado 4,4 Toma Esquive por mi parte Y nos abrimos el daño Superataque ahí Vamos a ver que hace No debería ir nada mal Porque le da Orbes 134 No está mal del todo Creo que este turno ya sí o sí Ya sí que sí Pero sí Lo he dicho En el aniversario DT Heroes Va a ser mi equipo favorito Sin duda Eso contando Con que me salgan ¿No? Los mails ¿No? En 4 del aniversario Voy a fuego con ello Mira Digo Si me hacen un superataque Antes estoy jodido ¿No? Pero Bueno Hemos perdido un ítem Hombre El cabrón ha aguantado Pero bueno Que de este no cae Digo Por si me tira el superataque En Dokkan Yo voy muy seguro O sea Me estoy pasando Super Battle Roads Antiguos Con ítems Sin dudar Con equipo Gigarrota Porque lo que quiero es pasármelo No estoy buscando No soy como De Peche No soy como Esta gente De ¡Ah! No ítem Por mis huevos ¿No? Yo no ¿Ves? Aquí es donde tendría que haber Me tirado el ítem Si muero aquí Será por el hecho De la experimentación A contratipo Pero 8 Orbes Y si cae es este Vegetta ¿Eh? Pero bueno Quiero probar 5,4 ¿Eh? Ahora nos aseguramos Que reciba los golpes Para la main Y luego ya el bajar de vida Pero eso ya Es que me da tanto miedo Tío O sea Los básicos No hay gran problema El super ataque Me lo va a lanzar A... Vale Voy a saberlo esquivado Cabrón Que tiene 5 de esquive 181 181 Muy bien ¡Wow! Muy bien tanqueado ¡Loco! ¡Hostia! Bien, 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 bien ¿Eh? ¡Ha sorprendido ahí! ¡Qué bonito se ven los senos Colegas! ¡Puto! Bueno, tampoco le iba a hacer Y tú Muy bien De básicos Creo que no puede hacer Más de un super ataque Por turno Uf, mucho hint aquí Esto me da un miedo ¡Hostia! Aquí la tenemos No es la última fase Pero es el mío Tren links Vamos a guardarla Vamos a guardarla Para la última fase Y tirar las mains Dos turnitos Aunque sea Dos turnitos Aunque sea Sí, sí, sí Sí, sí Porque es que no tengo Ni super ataque Colegas ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! A ver si me lanzo El super ataque antes Porque si no El vegeta va a caer fuerte Aún con ítem ¿Eh? Tú ya estás con El 70% de crítico Seguro, ¿no? Yes Tú ya pegas Ahora lo que quiero Son super ataques No básicos ¡Gracias! Cuatro millones se coloca ¿Eh? ¡Qué eza! ¡Qué eza! Al final Ha llegado tarde Pero le han hecho justicia ¿Eh? Y otro hubiese estado Star Rainbow Pero bueno ¿A este le da orbe sin? Sí Yo creo que podría llegar A tanquear Me da mucho miedo ¿Eh? Esta fase La siguiente me da menos miedo Pero esta Uf Aquí van a caer los ítems En el siguiente no No Eso tienes que haber hecho Con un super ataque ¡Bien! Vale Es un porrón de defensa La que hay Más las orbes O sea Atrás no te vas a quedar Tenemos el objeto De antes Yo creo que voy bien Sobre todo Después del super ataque Si que ¡Pia puta! Ha hecho daño Ha hecho daño Ha hecho que mal Antes del super ataque Tío No falla Dokkan Con sus estrategias De joderte la vida Aún así Porque tenemos un porrón de vida Que si no Mielo me daba Mielo me da Al de atrás también Joder Puede que muera Puede que muera aquí Puede que muera aquí Todo por no querer romper La rotación ¡Buf, buf, buf, buf! ¡Sí! ¡Qué putada por un ataque, tío! ¡Qué putada! Va Eh... Se me había olvidado una cosa Gente Se me había olvidado una cosita El turno en el que Majin Vegeta hace su acti Se me había olvidado Que hacía críticos Me quita vida Pero hace críticos Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a activar un Whis Porque me da miedo atrás Mucho miedo atrás Y Vamos a ver esa preciosidad ¡Ah! Me quita la vida Tenemos el Whis Activado Y creo que consigo Orbes aquí No estoy seguro Seis orbes Me da mucho miedo atrás Vale Muchísimo miedo atrás Pero YOLO YOLO Yo quería la active Ahora que Vegeta Haga crítico Y adicional ¿No? Eso estaría muy bien ¡Pero! Cuatro millones y medio Tiquitiquito asegurado Tres milloncitos No ha hecho adicional Ahí está el putado Y el super ataque Me va a caer A Vegetta atrás Aunque creo Me da miedo Que Consigue tanquear Esta es la gran duda Está Whis Pero Ah es que Un super ataque Vale Con esto no contaba A ver Yo creo que con Whis Activo Y estando como están Todos estos Dudo Morir Ya no me quedan Whis Me queda La La Princess Snake Me quedan los dos todavía Así que tenemos ahí Dos curas De un total De toda la vida Y la reducción de daño Yo creo que el último stage Se puede hacer Creo Básicamente porque no hay STR ¿No? Si muero Este es el vídeo Chavales Pero es que quería la main Quería la main Uf Eso se dice ¡Vale! Que bicho Se lo jete Tío Vaya que si no es crítico Pacha lo que pacha ¿No? Este Vegetta está con todo Lo que pueda hacer el pobre Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ves? Aquí si tuviese al Evo O el ER Del sexto aniversario Serían los golpes necesarios Vale Un super creo que no me mata Y además no lo lanza No No lo lanza Sí Sí lo lanza El hijo de puta 200 con Wiss Aquí ya paso Tira el objeto O sea Si muero Muero Chavales Quita el cabrón 5.500 ¿Cómo va subiendo? Tío Crítico Ni un adicional Tío Nadie Está poquito Está poquito Está poquito Vale Me ha tirado super aquí A ver Yo creo que el Evo Ya puede matarlo ¿No? Si no esquiva Claro 4 con 3 millones ¿Eh? El coleguita ¡Fufe! ¡El Evo! ¡Tío! Va Última fase Me da mucho miedo Que el primer ataque Sea super Porque muero Y es la última fase No me gustaría morir ¿Eh? Ya se me queda esto Que es un turno Nah Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Mira si muero Muero chavales Lo llevo diciendo Todo el rato Como para autoconvencerme ¿No? Tiene mucha vida ¿Eh? Bien 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 A ver como hace A contra Hostia, 211.000 a contra, ¿no? ¡Eh, perdón! ¿Y este daño? Pues nada, a chuparla Pensaba que iba a tanquear más, ¿eh? Madre mía, a favor, chaval Pensaba que iba a tanquear más y el que estaba tanqueando era el Majin Pero bueno, es lo que va a hacer Ya estoy contento con esto Ya me lo pasaré con personajes aún más Heavis, ¿no? Hay más hastaqueadores, o sea, estaba llevando en rotación Un personaje que no hastaquea y solo ha lanzado un superataque ¿Qué le vamos a hacer, no? ¡Ven, come los huevos! He disfrutado del Majin Ahora, eso sí, el cabrón me ha arregleado en Super Battle Roads ¡Qué flipas! ¡En fin! Este es el Majin Estoy muy contento con él, tío, muy contento con él Me parece un personajazo Me he hecho mucho Super Battle Roads con él Con Gohan y Trunks también, la verdad es que los personajes Que están saliendo son absurdos Nos vemos en el siguiente vídeo de Dokkan, ¡chao!